Hoy en Banco de Pruebas CESBIMAP vamos a presentar Voltex. Es un revolucionario aflojatodo de la nueva generación de productos de la marca UR. ¿Quién en su trabajo diario no se ha encontrado ante una situación difícil provocada por el óxido? Aplicaremos Voltex sobre la superficie a aflojar y dejaremos que actúe durante unos minutos. Este aflojatodo con microfluido Kena penetra rompiendo la barrera del óxido, facilitando así nuestro trabajo. CESBIMAP continuamente está testando nuevos productos para hacer del día a día más eficiente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!